Me... ¿Mera qué? No me digas que tú vienes con un dembow bien sólido, Chocoplo. No, 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 espérate, chichi. ¿Qué, qué? Llego con el memo, dime que volá. Yo le digo hacer en la moto en el canal. Nan, 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 nan. Ella quiere carportar. Tra, 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 tra. Yo no sé qué va a pasar. Yo por ti voy a apostar. Ven con tus amigas por las tetas a brincar. Paso, 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 paso. Pongan esas largas por las a brincar encima del canal. Pongan esas largas por las a brincar encima del canal. Encima del canal, mueve esa cintura dale como Carla Chan, no le baje mami, dale 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 tras. No le baje mami, dale, 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 Trac Ven con tus amigas por la teta a brincar Doble paso, 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 paso Ven con tus amigas por la teta a brincar Paz, paso, 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 paso Vengo con tus amigas por la teta a brincar Vengo con tus amigas por la teta a brincar Menea esa chapa, eche eso pa' acá Mueve ese booty por la nágrada a vibrar Menea esa chapa, echa eso pa' acá , mueve ese booty y pon la na' chia a vibrar Ella quiere que la mate y yo la guajua matar Ella quiere que la mate y yo la guajua matar ¡Ella quiere que la mate y yo la guajua matar! Oye Team Gordito, dale suave en el canal, DJ Memo T.P. Pa' bajo, dale pa' bajo, pa' bajo, dale pa' bajo. Ay, nos fuimos. Claro que sí. Doble paso, 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 paso. Ven con tus amigas por la quinta. Doble paso, 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 paso tengo tus amigas por la quinta a brincar. Tengo tus amigas por la quinta a brincar. Tengo tus amigas por la quinta a brincar. Vengo tus amigas por la teta a brincar